Música Ay, 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 porque, porque detrás de una nube, ay sí Ay, 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 siempre se, siempre se sospecha un cielo, ay sí Ay, 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 no escondas, no escondas tras el pañuelo, ay sí Para que quiero cruce en Caramba y en mi, Rosario, ay sí Caramba, sí, contigo tengo cruce, sí Caramba, ay sí Para que quiero cruce en Caramba, sé que, Rosario, ay sí En mi, Rosario, madre, Caramba, la consejera, ay sí No se acuerda la vaca, Caramba, mi fure, tercera, ay sí Torito se aceleraba, Caramba, tenia el alma, ay sí No se acuerda la vaca, caramba, tenia el alma, ay sí No se acuerda la vaca, caramba, tenia el alma, ay sí No se acuerda la vaca, caramba, tenia el alma, ay sí